es lo que tienen por ahí dando vueltas, límite y clase 2, ¿sí? Sí, es lo que está subiendo. Sí, profesor. Bien, y lo bueno de esto es que está subido y ya entendieron dónde se va a buscar el material, ya en la segunda clase entendieron dónde está el material. Y también en la segunda clase entendieron que no hace falta que les ponga el link, esto es recurrente esta reunión, todos los días 18.15 se va a abrir este yo o no, y eso es un problema, esperemos estar. Para eso está el Telegram, yo en el Telegram, espero que todos estén conectados al canal de Telegram, yo al Telegram les voy a decir, muchachos, hoy la clase no hay, hoy la clase es a las 6, hoy la clase es a las 9, digo, hoy no subí el material porque el Moodle no anda, suele pasar, y bueno, y vamos trabajando de esa manera. Bueno, ya estamos todos, nadie va a subir más, 33 son buenas, vamos a empezar a pensar este concepto de lo que hoy tenemos como definición de límite. Sí, siempre el límite es un valor real, ¿no? Entonces cuando hablamos de límite, decimos que el límite de una función es un valor real. El límite, leo la definición, es un valor real L. Cuando el punto X, Y, un punto genérico X, Y, cualquier punto, un punto X, Y, ese que estoy dibujando aquí al costadito, pero por ponerlo en dibujo nada más, ¿no? Un punto genérico X, Y, tiende, tiende a un punto, y digo tiende y no le hice una línea recta, es a propósito, no es recta esta línea, tiende a un punto P0 que tiene coordenadas X0, Y0. Es decir, el punto genérico tiende a otro punto que lo llamamos X0, Y0. La tendencia me dice que nunca el punto va a llegar, el punto P va a llegar a valer P0, ni las X van a valer X0, ni las Y van a valer Y0, sino que tengo una tendencia de llegar a esos valores. Tratan de llegar a esos valores. Y eso se define de esta manera. El límite de la función X, F de X, Y, es igual a L, cuando el punto genérico X, Y, tiende a X0, Y0, si, para, para todo, epsilon, generalmente con la letra griega, C, epsilon, delta, nombramos valores muy pequeños. mayor que 0, o sea, es pequeño, pero, a su vez, es mayor que 0. Existe un delta, existe un delta, que depende de epsilon, también mayor que 0. Tal que, tal que, en la diferencia que tengo de las distancias del punto X menos X0, están comprendidas entre 0 y delta. Tal que, el valor absoluto de la función menos el límite, sea menor que epsilon. Eso dice, ¿no? O dicho de otra manera, verifique que el valor absoluto de la diferencia, el valor absoluto de la diferencia, entre la función punto de partida, y el verdadero valor del límite, sea menor a un número epsilon. Como si fuera un entorno reducido del punto. Esa es la definición del límite. Vamos a ver, hasta ahí, ¿la pudieron leer de esa manera? ¿La pudieron interpretar de esa manera? Tiene diferencias con el análisis 1. Una de las diferencias es que el epsilon depende del delta. O sea, que el epsilon es función del delta. La otra diferencia es que el punto P tiende al P0, no por una línea recta. No necesariamente una línea recta. Y que habla de entornos reducidos. Tanto en los delta, como en los epsilon. Voy a abrirle la puerta al gato, que está hablando ahí abajo. Hola, gato, ¿estás bueno? Sí. A ver, pasa. Digo, la otra gata, no me levanté el otro día, porque molestaba también. Entraba y salía, quería entrar y salir. Generalmente entran y salen por esta puerta, balcón que está acá en esta pieza. Pero a este gato sí, porque yo no sé qué le pasa. Es un siamés perdido que cayó en mi casa. Tiene la oreja cortada, un tatuaje en el hombro, un corte en este brazo con dos clavos. Tumbero el gato debe haber sido. Lo de una vez corrido de la casa. Porque Edith, mi señora, hablaba de, con una mujer acá en el barrio, y dice, ah, ese es el gato de fulanito a la vuelta de la otra manzana. Bueno, y se puso a charlar con, a la vuelta de la otra manzana. Y dicen, sí, es de los viejitos de acá, de las cabañas de acá. Bueno, ¿qué decía Edith? Que lo vean a buscar. Y pasó un día la dueña de las cabañas, y dice, me lo llevo a Eric. Eric se llama. Sí, qué lindo nombre, oreja cortada, brazo lastimado con un tajo, si amés, ojos claros como yo. Digo, bueno, Eric, qué interesante, bueno, nada, lo quiso agarrar y se puso re loco el gato. Y tiene esas cosas de histeria y poca paciencia. No sé si es por la raza, o qué, pero bueno, se pone agresivo de vez en cuando. Esos de vez en cuando son los veces que duerme afuera. Pero bueno, ahí está Eric, ahora fue a tomar le gusta mucho la leche, no sé si es por la raza, o porque es gato directamente. Bueno, vamos a profundizar un poco esa definición de límite, porque hablábamos de entornos, hablábamos de entornos, y decíamos que cuando el punto genérico Q, que está en cualquier posición de este entorno reducido, el punto Q está en cualquier posición de este entorno reducido, tiende al punto P0, tiende al punto P0, desde Q a P0 por la línea roja, y esa es la distancia, ese punto es la distancia, esa línea roja, que yo no la hice como rojo, sino que la marcamos como rojo, es la distancia que estamos poniendo del otro lado, como una raíz cuadrada, esta distancia. Dice que cuando Q tiende a P0, el límite de la función F de XI, cuando XI tiende a X0 y 0, es igual a L. Entonces, primero, ¿qué es P? P. Y P es un punto de acumulación. Si P es un punto de acumulación, quiere decir que P primero pertenece al dominio, y después pertenece al entorno reducido que genera el dominio con ese entorno reducido. A ver, acá tengo un punto P que tiene un entorno reducido, y me pregunto, ¿P es punto de acumulación? Bueno, la verdad que si P es punto de acumulación, tiene que pertenecer al entorno reducido del dominio, y al entorno reducido, o sea, a la intersección del entorno reducido y el dominio. Por lo tanto, puede ser parte del dominio o no, porque este punto que tengo acá más chiquito, P, que pertenece también al entorno reducido de ese círculo, que tiene amplitud delta, no es un entorno reducido, perdón, no es un punto de acumulación, porque si bien pertenece al entorno reducido, no pertenece al dominio. En cambio, este punto que tengo aquí es un punto de acumulación porque pertenece a la intersección del entorno reducido de amplitud delta y centro P y también pertenece al dominio. Entonces, si vuelvo acá, si P es un punto de acumulación que existe, que no pertenece al entorno reducido, la distancia va a ser menor que delta. La distancia D va a ser menor que delta. Y si la distancia es igual a cero, la función tiene que estar definida en el punto de acumulación, porque entonces P no es un punto del centro del entorno reducido, sino que es un punto de acumulación de un entorno. ¿Cuál es la diferencia entre entorno reducido y entorno? Precisamente, que una incluye el centro y el otro no. Entonces, acá hay dos opciones. Primero, que el P sea el punto de acumulación, pero que no existe un entorno reducido, entonces la distancia es menor que delta. o que si la distancia es cero, el punto de acumulación es un punto de la función definida. Bien, son dos cuestiones para poder definir el punto P, porque el punto P puede ser un punto vacío. Entonces, si es un punto vacío, la distancia está entre cero y delta. si no pertenece al entorno reducido es menor que delta. Y la tercera opción es que si está definido la distancia es cero, porque Q tiende a P y P es un punto fijo. Bien. Ahora, volvamos a la definición del límite, pero no hablemos ahora del entorno reducido de P. porque hablando del entorno reducido de P era fácil en el análisis uno decíamos que en los reales y ahora miramos el graficito de los reales decíamos que la función F de X que X tendía a un valor X cero en el límite era igual al valor L cuando el punto X cero estaba dentro de un entorno reducido X cero menos delta X cero más delta de amplitud delta le puse yo para no confundirlo con lo otro. Siempre y cuando el valor del límite me vaya por límite lateral izquierdo L le poníamos L negativo o límite lateral derecho le poníamos L positivo y que el valor de la X estuviese comprendido en este entorno ahí hasta ahí y hasta acá sin incluir el X cero bueno eso mismo pasa en dos variables lo que pasa es que ahora hablamos de un entorno reducido donde la amplitud delta es una distancia y marca una circunferencia ya no es más un entorno reducido en términos lineales sino es un entorno reducido en términos de circunferencia por eso esta es condición pero el concepto es igual y en el espacio en el espacio cuando hablábamos de función de una variable decíamos que delta y en aquel momento lo marcábamos delta estaba entre dos valores de F de X ahora tengo un espacio que tiene superficie entonces si el valor absoluto de la función menos el límite tiene que ser menor a un épsilon significa que la función menos el límite claro yo rompo el valor absoluto ahí y me aparecen dos cosas en tres que acá desapareció el valor absoluto en esta dice acá F de X y menos L desapareció el valor absoluto si la diferencia entre F de X y menos el límite tiene que ser mayor a menos épsilon y menor a épsilon tiene que estar comprendida entre un l más épsilon y un l menos épsilon por lo tanto tiene que estar comprendida en esta franja que yo les marco acá en el gráfico y la y está media sombreada en esa franja tiene que estar comprendida en un l más épsilon y un l menos épsilon por lo tanto la función F de X habla de un l menos épsilon ni un l más épsilon pero una franja por lo tanto está comprendida en una franja todo lo que caiga por decirlo en crioso común todo lo que caiga entre X menos X y cero menor que delta y y menos y cero menor que delta o sea que el X esté comprendido entre X menos cero y delta más cero y el Y que esté comprendido entre y menos delta y más delta ¿sí? o sea que estén dentro de este entorno pero fíjense que no es igual por eso es línea de puntos eso es una línea de puntos porque no incluye el contorno no incluye el contorno en análisis uno el contorno sí estaba incluido yo podía llegar al X cero menos delta y al X cero más delta acá no acá es menor o igual y acá se genera esta este cilindro de posibles valores comprendidos entre esa franja es decir que el límite está incluido en esos valores bien no es fácil interpretarlo espero que lo podamos haber interpretado ni tampoco es fácil escribirlo pero me parece que si le pegan una leída y lo escriben a la definición van a poder avanzar en eso bien como como para poder pensar en el límite yo tengo que ir ¿van bien hasta ahí? ¿o se me están durmiendo? bien bien bueno como para eso es lo que acabo de explicar en estas dos diapos es la definición del límite en dos variables es la definición y los conceptos que de la definición se les prenden de dos variables concepto parecido al de una variable con algunas cuestiones por ahí resulta que si P es un punto de acumulación vuelvo a esto P es un punto de acumulación que pertenece a un entorno reducido que incluye al punto Q al cual yo digo Q tiende a P bien Q tiende a P pero resulta que en el espacio Q tiende a P por infinitos valores de X cero de Y que tiende a Y cero e infinitos valores de X que tiende a X cero digamos hay infinitas trayectorias por la cual llego de un punto Q a un punto P en el plano infinitas trayectorias entonces va a haber muchas formas de calcular los límites de todas las formas posibles de calcular los límites nosotros vamos a tomar una que es importante que define al límite simultáneo y a los límites reiterados en algunos libros al límite simultáneo le llama doble y a los límites reiterados se los llama iterados y acá hay un concepto importante vale si le llamo simultáneo doble no importa pero si le llamo reiterado o iterado no importa lo importante es cómo calculo esto cómo lo calculo si la función en el punto P es un punto vacío por lo tanto esto es un entorno reducido significa que la función no es continua en el punto P el límite puede darme un valor no determinado esto no es indeterminado como en el análisis 1 es un valor no determinado dice acá límite de la función Z o límite de F de XI cuando X tiende a X0 y cuando Y tiende a Y0 esto es un límite simultáneo o doble si la función es continua como en el gráfico de la derecha en el punto P continua cuando yo voy de Q a P por las infinitas trayectorias que tengo para llegar de Q a P y una especial que se llama rampa la que más cerca se hace donde la distancia D tiende a 0 tiende a ser la mínima eso si P es continuo en el punto P el límite doble o simultáneo de la función F de XI cuando X tiende a X0 y tiende a Y0 pero al mismo tiempo simultáneo es la función F de XI valuada en el punto P o sea que es Z de P si la función es continua en el punto P el límite L vale la función en el punto P Z de P esto me lleva a pensar ahora en un concepto importante esto es límite doble lo que acabamos de ver límite doble ahora voy a pensar en los límites reiterados o iterados iterados porque va haciendo trayectorias una continuación de otra reiteradas iteradas el concepto de límite en dos variables es este para que exista el límite la única forma de poder calcularlo es a través de la definición del límite porque se me presenta el problema de que yo tengo infinitas trayectorias de un punto al otro del punto Q al punto P estas infinitas trayectorias me van a decir esto esta conclusión si del punto Q al punto P ya no hablo de entornos reducidos ni de puntos de acumulación me olvido de esa situación aunque está metida en esto si del punto Q al punto P el límite de la función tiende de Q a P por infinitas trayectorias y todas me dan el mismo valor del límite L entonces el límite existe ¿cuál es la trampa? infinitas trayectorias ¿podemos hacer infinitas trayectorias? no podemos hacer un número finito de trayectorias por lo tanto este concepto de definición de que el límite existe cuando por infinitas trayectorias de Q paso a P y vale siempre L entonces el límite existe tiene la trampa de que la palabra infinito no la puedo cumplir ¿se entiende? por lo tanto tengo que pensarlo de otra manera entonces digo de esta manera para que el límite exista la única forma de que yo esté totalmente seguro del verdadero valor del límite L y que el límite exista con valor L es aplicar la definición de límite a una función cualquiera aplico la definición de límite entonces la definición de límite me va a dar el verdadero valor del límite si no tengo que pensar con este otro criterio como no puedo hacer infinitas trayectorias voy a decir de esta manera si yo tomo límite por dos trayectorias diferentes de P a Q digo de Q a P perdón de Q a P si yo tomo límite por dos trayectorias diferentes de Q a P cualquiera dos diferentes y los límites son distintos estoy completamente seguro que el límite no existe ya con que me dé que por dos trayectorias distintas el límite no existe esas dos trayectorias me dan límites distintos eso es un concepto ahora ¿cómo sé yo cuando el límite existe? por la definición o haciendo las infinitas trayectorias de Q a P ¿puedo hacerlo? dijimos que no entonces ¿cómo sé yo cuando el límite existe? y lo digo de esta manera cuando por dos trayectorias distintas L1 y L2 el límite de valores iguales y además iguales al límite doble iguales al límite doble puedo puedo pensar en que el límite tiende a ser el valor R en este caso así que como conclusión de los límites digo si dos trayectorias me dan distintas yo firmo afirmo confirmo que el límite no existe pero si por dos trayectorias me da igual puedo decir entonces que si además es igual al límite doble el límite puede tender a ser ese valor nunca lo voy a decir con certeza pero bueno entonces ahí ahí viene ahora la discusión de ¿qué trayectorias tomamos? bueno tomemos trayectorias que sean linealmente independientes una de otras me gustaría abrir la cara que sean linealmente independientes una de otra cuando dos trayectorias son linealmente independientes una de otras en el plano cuando generan vectores perpendiculares entre sí álgebra barata encima álgebra barata análisis uno es barato también física es barato bueno generan entonces las trayectorias que yo puedo elegir son ortogonales entre sí y vamos a hacer así una trayectoria es la que va de x hasta x0 y después de y hasta y0 bueno ¿cuál es esa trayectoria? a lo mejor es veamos esto que dice límite de x límite del límite de la función cuando x tiende a x0 y luego el límite de la función cuando y tiende a y a y0 ah ahí va si yo el punto p lo pongo en 00 voy a decir x tiende a x0 a 0 es esta definición e y tiende a 0 es esta definición por lo tanto la trayectoria l1 es esto ¿cómo resuelvo el límite? el límite de la función x y cuando x tiende a x0 es f de x0 reemplazo el valor de la x en x0 y mantengo y constante y luego hago el límite de la función y que tiende a y0 y que tiende a y0 en este caso es el punto 0 y me da el límite de la función y va a ser igual al valor r por lo tanto voy a la segunda trayectoria que se llama límite reiterado cuando calculo el límite de la función de x que tiende a x0 e y que tiende a y0 lo tomo por partes primero voy de y a y0 o sea voy de y a 0 y luego voy de ese valor a x igual a 0 y este valor me da una función de x que me da el valor r si estos dos valores son iguales hay posibilidades de que el límite exista porque ahora tiene que ser igual al límite doble si me da igual al límite doble entonces el límite existe y tiende tiende y es probable probable que sea el valor r esta es la mejor forma de calcular límite cuál es la otra forma de calcular límite porque a veces el límite simultáneo doble o el límite reiterado iterado solo resuelve un 80% de los problemas que hay en términos de límite entonces hablamos de otro por ejemplo hablamos de poder calcular límite con arde rectas es decir las infinitas trayectorias que hay de q a p las vamos a definir como si fueran infinitas rectas dentro de ese entorno reducido que involucra al punto p que tiene amplitud delta y que es un punto de acumulación porque pertenece también digo al entorno y al dominio de f y esas de rectas es ir por los infinitos valores de pendiente m para ir de p a q digo para ir del punto genérico q ve que hay un error acá de q a p ahí debería decir q estamos hablando del punto genérico q al punto p sub 0 corrijan ese dato que es el punto genérico y le estamos llamando q de q a p haz de rectas o haz de tangentes lo vamos a ver algún ejercicio seguramente sí pero sepan que hay otros métodos para calcular límite que no es solamente el límite doble y el límite reiterado no solo el límite simultáneo y reiterado sino que hay otros hay otras partes bien así como uy que cantidad de del lenguaje matemático y pocas letras poco castellano pero el concepto es el mismo que el análisis 1 con alguna siempre delicadeza de lo que estamos haciendo con algunas delicadezas cuando una función es continua pero en el espacio o sea multivariable cuando se da la continuidad de una función multivariable bueno la función tiene que tener varias varias cuestiones para ser continua en el en el yo siempre y ustedes hagan lo mismo en física todas las materias que sean de razonamiento que son el 90% de lo que ustedes estudian traten de pensar en lo último que saben del tema que están viendo o lo más cercano al tema si hablamos de función multivariable de continuidad se les viene a la cabeza los que vieron en análisis 1 cuando una función contiene un análisis 1 cuando la función existe en el punto cuando el límite por derecha y por izquierda existe y por lo tanto existe el límite en el punto y es igual y ¿qué más? y ambos límites son iguales tanto por izquierda como por derecha bueno ahí está ¿y qué más? y el valor del límite con el valor de la función son iguales perfecto eso es lo mismo que en análisis 2 ¿cuándo una función es continua? primero z igual a f de x y y un punto p a b de coordenadas a b que es punto de acumulación del dominio es continua si f de a b es igual a la función en el punto p y además si el límite de f de x y cuando x tiende a a y tiende a b es igual a l lo que me dijiste vos pero para para esto ¿cuándo es continua? cuando la función es igual al límite bien vamos ahora a despedazar un poquito eso a despedazar un poquito eso para que la función sea igual al límite primero y digo uno de los de los temas no por empezar por este pero uno tiene que existir la función y tiene que ser igual a r doy condición de existencia a la función segundo tiene que existir el límite doble y ser igual a l pero para que existe el límite doble y ser igual a l tiene que existir el límite por la trayectoria 1 y tiene que existir el límite por la trayectoria 2 y estos valores que me dan r ser igual a l entonces ahora sí voy de atrás para adelante con el razonamiento si existe el límite reiterado por la trayectoria l1 existe quiere decir que su resultado es un número real si existe el límite por la trayectoria l2 ortogonal entre sí y su valor es un r igual al anterior puedo decir que el límite existe doble existe como número real y es igual a l tal que r y l sean iguales e iguales a la función en el punto que ya dije que existe y es igual a r como número real entonces siempre en matemática tratamos de primero dar condición de existencia después dar condiciones de entornos de contexto más que de entorno porque entorno es otra cosa en matemática de contexto condiciones de contexto y después decir que son iguales entonces yo cuando tenga que analizar la continuidad de una función voy a tener que decir por un lado analizar la función existe en el punto es un número real en el punto perfecto vamos al límite existe el límite por l1 es un número real r existe el límite por l2 es un número real r existe el límite doble me da l y l es igual a r por lo tanto existe el límite existe el límite existe la función ¿son los dos iguales? sí entonces es continuo no son iguales es discontinuo en análisis 1 hablaban de continuidad de primera especie segunda especie en análisis 2 es continua o es discontinuo ¿está bien? es continua o es discontinuo no hay especie lo importante en esto de la continuidad es no existe la función es discontinuo existe el límite por lo tanto es una discontinuidad evitable yo puedo saber la tendencia de la función en ese punto porque tengo la tendencia del límite es discontinuo pero evitable no existe la función porque me da un número que es un infinito o una indeterminación ahora sí el 0 sobre 0 el infinito menos infinito ahora sí la indeterminación tiene concepto la función no puede tomar cualquier valor tiene que tomar un valor de un número real si la función vale un infinito o un indeterminado o un imaginario se dice que la función no existe dentro de los reales la función no existe es un hueco la función no existe el límite de la función tampoco existe porque lo saco por L1 me da distinto a L2 por lo tanto el doble ni hace falta que lo calcule ya sé que no existe porque por dos trayectorias distintas me da distinto el límite no existe no existe el límite no existe la función es una discontinuidad no evitable ¿por qué? porque no puedo saber lo que pasa en ese punto no puedo saberlo ni a través de la herramienta de la función que ya se acabó porque es indeterminada o no existe y no puedo saberlo a través de la herramienta del límite porque no puedo saber la tendencia de la función en ese punto entonces es una discontinuidad no evitable si entendimos bien el concepto de continuidad de la función la vamos a categorizar entonces a la función en continuas cuando el límite existe y ya sabemos cuantas condiciones tiene para que exista el límite cuando la función existe en el punto y yo nos doy igual esa es continua y vamos a categorizarla en discontinua evitable o no evitable cuando es evitable cuando conozco alguna de las dos cosas o la función en el punto o el límite que tiende en el punto y no evitable cuando no conozco ninguna de las dos no conozco ni lo que pasa en la función ni lo que pasa en el límite por lo tanto necesito otras herramientas para ver qué valor toma la función en ese punto o por lo menos saber la tendencia otras herramientas posibles serie de funciones es una herramienta posible ¿basta ahí esto? a ver la cara de cada uno ¿basta ahí? sí, hasta ahí vamos Rodríguez Jerónimo ¿cómo la ve? ¿se nos complicó la segunda clase del cuatrimestre o vamos bien? vamos llevándola es castellano lo que hablo trato de volver esta es otra cuestión de cómo tienen que estudiar ustedes la primera definición de cómo tienen que estudiar ustedes es aprendan a leer matemática la segunda pero aprendamos a leer matemática tranquilo la segunda no hay apuros tenemos que aprender matemática de acá a noviembre la segunda interesante de cómo manejar herramientas de conocimiento es siempre parto de un concepto que conozco cuando hablé del límite hablé del límite de una variable cuando hablé de continuidad hablé de continuidad de una variable entonces después profundizo el resto la diferencia bien si fue una sola duda yo estoy tranquilo puedo digo acá Edith trajo un mate si es una sola duda no hay problema a ver contame las otras no me salen es del que dijo que es discontinua evitable si conozco bueno si sé que está definida en el punto o si tengo los límites pero por ejemplo que tengo que es definida en el punto pero me dieron los límites distintos ahí ya sería discontinua correcto evitable correcto si está bien lo que dijiste perfecto y otra cosa fíjate a mí me pasó ¿no? Sonso como era de chiquito cuando trataba de enseñar aprendía más si uno aprende el doble cuando enseña porque porque puede interpretar y profundizar lo que uno va diciendo fíjate lo que hizo ella recién y todos hagan lo mismo yo siempre cuento que tenía un perrito que se me sentaba entre las piernas cruzadas y ahí dormía con la cabeza el pompón pobre era decir pobre bueno siempre cuento que yo al perro le hablaba de matemática le hablaba de matemática porque entonces cuando yo hablaba entendía lo que estaba diciendo esto de verbalizar es poder entender lo que digo recién no sé quién habló pero está bueno que haya hablado porque no me salió el nombre pero lo dijo y lo dijo bien pero lo volvió a entender entonces traten de hablarlo lo que lean leanlo en voz alta es otra técnica para poder aprender a estudiar parto del punto que conozco de lo anterior de lo conocido voy un escalón más arriba leyendo en voz alta y repitiendo una repetición de algo profundo no repito por repetir sino repito entendiendo fíjense en otra cosa de las que yo hago porque ya les tengo que contar mis secretos entenderán que los tendré que no bueno otra de las cuestiones de las que yo hago cada vez que releo y me vuelvo y voy de atrás para adelante o de adelante para atrás le pongo un aditivo más un condimento más le pongo una cosita más para que puedan entender como profundizando lo que ya leí ¿vieron eso? técnicas de estudio de materias duras de materias para pensar lo que quiso decir como agregar un poco más yo dije cuando leo por ejemplo cuando leo esta definición la leo desde el medio la función f de ab es igual a z de p a la función en el punto y por otro lado el límite de la función es igual a l ahora lo leo de vuelta existe la función z de ab existe la función como número real y su valor es z de p existe el límite de la función límite doble o simultáneo cuando x tiende a a e y tiende a b y es igual a l y es continua si los dos son iguales acá está la importancia de este signo lo leí y lo profundicé no alcanza con decir existe el límite ¿cuándo existe el límite? cuando existe el límite por la trayectoria l1 y cuando existe el límite por la trayectoria l2 y existe el doble ¿alcanza eso? no porque además de existir el límite por la trayectoria l1 debe valer un valor r y el límite por la trayectoria l2 debe valer un valor r ¿y cuándo existe? cuando pertenece a los números reales ah y existe el límite doble y vale l está bien pero no alcanza porque l tiene que ser igual a r voy una vueltita más la existencia del límite es que l valga r y eso está escrito acá no solamente está escrito acá sino que ahí dice otra cosa más todavía de que l valga r y sea igual a la función en el punto sino l vale r y hablo del límite solamente pero para que darme continuidad yo tengo que compararla con la función entonces la función existe como un número real y vale zp bien y ah es igual a r igual a l ah entonces ahí sí es se dieron cuenta el juego de ir profundizando los conceptos ¿no? no alcanza no alcanza no alcanza con leer una sola vez y así van a aprender a estudiar otras materias también no se crean esto es barato comparado con otras materias que puedan de la especialidad química que tienen muchísimas más cosas para poder interpretar qué es lo que pasa ¿sí? qué es lo que pasa ¿por qué una sal precipita? ¿por qué una sal precipita? bueno yo tendría que entender que es un precipitado después tendría que entender que es una sal y después tendría que pensar en una sal saturada porque si sigue precipitando lo que está saturado me sobra y sale afuera como producto puro mientras me queda la sal de este lado como una mezcla una sal ¿no cuentan nada? ¿no dicen nada? ¿y ya va a haber más, Gonzalo? porque tenemos todo un cuarto de año un cuatrimestre para estudiar a ver no vamos a definir derivada hasta que no podamos entender y esto es otra cuestión hasta que no podemos entender lo que son los incrementos y por otro lado no vamos a entender derivada digo porque en los libros está puesto incremento y derivada como si fuera una misma cuestión y para mí no es lo mismo primero es incremento y después es derivada me parece que el incremento habla de otra cuestión los incrementos hablan de otra cuestión por otro lado los gráficos que tratamos de hacer tienden a ser gráficos sencillos bien claros con valores también lo más claro posible bueno a veces no es fácil imagínense esto en el pizarrón sería muy complicado yo lo que les digo como también como tips esto de ir graficando lo que ustedes están viendo y lo que van y lo que vamos leyendo como si ahí no existiera un gráfico y yo iría de a poco tratando de graficar lo que ahí estoy pensando a ver yo tengo una función esta es la función la superficie es la función z igual f de x y tengo un punto p y un punto q este es el punto p que pertenece al dominio de la función y este es el punto q que también pertenece al dominio de la función ¿ves? ¿se dan cuenta? ah y otra vez cometí el mismo en la misma trampa dije tengo un punto p y un punto q y cuando lo estaba dibujando dije tengo un punto p que pertenece al dominio ahí le agregué un chip y tengo un punto q que también pertenece al dominio ¿está bien? ahí lo vemos ahora sigo fíjate el punto p tiene coordenadas a b y el punto q para este primer análisis tiene coordenadas x y b o sea que mantiene la misma coordenada y mantiene la misma coordenada y por lo tanto el punto q está en la misma línea de p paralelo al eje x ¿eh? bien bien no es este punto que dibujé ahí arriba sino que es la misma línea el punto q está en la misma línea pero lo que quiero ver es que yo estoy dibujando vea que está en la misma línea ahí está q que tiene la misma coordenada en y ahora voy a hacer pasar un plano un plano que contiene la misma coordenada y igual a b constante y contiene a p y a q es ese plano plano vertical paralelo al y 0 al plano que hace z con x está dibujado acá en el gráfico grande y sí es esta línea que tengo acá naranja que es esta línea que va ahí ahí está el plano todas las otras líneas tratemos de no verlas yo solo dibujé el plano y empecé a analizar a través del plano que corta ahí que es este plano vertical saló borracho es este plano vertical claro si no me cuentan todo esto cómo voy a entender todo lo que yo trato de que vean de este dibujo por eso hay que ir dibujándolo de a poco pero resulta que acá si lo tuviera en el pizarrón lo dibujaría de a poco y acá ya me quedó todo porque se lo tengo que explicar pero vean solamente el plano vertical que contiene a p y a q y es un plano xz paralelo al xz digamos que contiene al punto p y al punto q eso es lo que dice acá entonces yo para ir de p a q para ir de p a q voy desde p hasta q para ir de p a q lo que hago es incrementar la coordenada de p que era a lo incremento en un delta x para llegar a la coordenada de q que es x vean solamente el punto es el delta x que es de incremento incremento de x va a ser x menos a porque x punto final menos a punto inicial siempre los incrementos son punto final menos inicial final menos inicial en todas las materias en todas las materias ¿qué le pasó a la función? bien en el plano en el plano constante este vertical y lo voy a dibujar acá chiquito a ver si sale la función en p era este punto la intersección del plano con la superficie la función en q y voy a borrar el punto p a ver si borro solamente el punto p bien desapareció el punto p porque está en el plano entonces lo dibujo acá la función en q es esta chiquita que está acá este punto que pertenece tanto a la intersección del plano como a la superficie z igual f de x ¿está bien? la función acá tenía un valor y acá tenía otro y se forma este pequeño triángulo que está acá ese pequeño triángulo tiene de coordenada p y de valor esto que dibujo acá en el gráfico como que que largo tiene ya lo dije pero que largo tiene ¿qué largo tiene? ¿cómo hice yo para ir de p a q manteniendo y constante entonces pasé de a a x a ver pasé de a a x ¿cuál es esta distancia que es la misma que esa que está en el espacio? x menos a y es el x menos a ¿cómo le llamaba? delta x delta x o sea que ese valor es delta x y el valor vertical este rojito que está marcado como rojo y seguirá marcado como rojo porque es importantísimo ese valor es un delta z es el incremento de la función pero solo producido por el incremento de la variable x se llama delta z x es la variación de la función z debido a la variación de la variable x claro está bien eso ¿no? porque y es constante porque y es constante en el espacio las varias las funciones se mueven se mueven por x como variable de movimiento o por y como variable de movimiento generando estas cuestiones que estamos viendo ahora vamos a escribir eso que dijimos el delta z x o sea el incremento parcial otra vez hago lo mismo recién dije incremento de la función y ahora le pongo la palabra parcial ¿por qué es parcial? porque es debido a la variable x o a la variación de x todo incremento es z q menos z p final menos inicial porque hablo de z hablo de alturas variación de z si es todo incremento es la función incrementada menos la función inicial entonces me va a quedar la función incrementada es la f de a más x más delta x la f de a más delta x o sea la f en q menos la f en p que es la f de ab y esto es el incremento de la función debido al incremento delta x de la variable x le puse otra cosa más también ahí dije el incremento de la función z debido al incremento delta x de la variable x se llama incremento parcial está bien está bien hasta ahí se entiende lo vieron antes de antes de olvidarse antes de olvidarse ustedes repítanlo háganlo háganlo porque así queda queda como interesante piénsenlo de la misma manera jesús después de la cena tomó no esa no esa parte no era no de la misma manera voy a pensar ahora por separado a la función z el punto p en el dominio y la función no la dibujé la tendría que haber dibujado bueno la función z es este este cuarto que estoy haciendo por otro lado cuando la dibujo estoy viendo que estoy viendo el primer octante los otros octantes que hay por abajo y por atrás no los veo solamente veo los octantes positivos voy a ir del punto p al punto s del punto p al punto s así le llamamos ahora voy a ir manteniendo con el punto p lo corrí para allá para que me quede mejor dibujado porque tenía otra cuestión manteniendo el valor de i constante y voy a hacer pasar un plano que contenga tanto ap como as y este plano que contiene ap y as es un plano que fíjense que ahora lo voy a dibujar más grande el plano porque tengo espacio y contiene ap y as es este plano que está vertical acá a cada vez dibujo mejor en la en la en la en el pizarrón virtual ese plano es este precisamente este que estamos viendo acá que va de p a s y hace esta rebanada el término rebanada lo vamos a usar mucho hace esta rebanada ahora dígame la verdad después de haber pensado el dibujo y de verlo como está nadie hubiera pensado que podemos hablar tanto de un dibujo pero bueno eso es otra cosa acá para ir de p que tiene coordenadas todo eso dice acá tengo una función z igual a f de x un punto p a b de coordenadas a b y un punto s de coordenadas a y por lo tanto mantengo la coordenada a quiere decir que voy a x constante varío solamente la variable y quiere decir que acá hay una variación de y ese delta y es lo que el incremento de la función cuando va de p a s manteniendo x constante de p a s manteniendo x constante y voy de p a s manteniendo x constante por lo tanto este valor será delta y y donde está acá en el gráfico medio complicado para ver es este valor que está acá voy de d a y quiere decir que el delta y es y menos b y el punto s va a ser tiene la misma coordenada a pero la coordenada y del punto s ¿cómo se obtiene? y haciendo la coordenada b del punto p a la cual le sumo delta y para llegar a y p más delta y entonces es un plano y sigo analizando el piso y sigo analizando lo vertical no analice otra cosa es un plano x constante igual a paralelo al iz que contiene al punto p y al punto s y también contiene al zp y al zs ah vieron que cuando ustedes pensaron que contiene al punto p y al s estaban pensando en el plano y es cierto estaban pensando en el plano x en el plano x en el plano z igual a cero en el piso en el dominio es cierto que estaban pensando en eso y fíjense a donde lo llevé yo el punto el plano contiene al p y al s correcto pasa por ahí pero también contiene al zp y al zs en el espacio como intersección del plano con intersección del plano con la superficie este punto es zp y este punto es zs contiene al punto p y al s pero no solo en el plano lo contiene también en el espacio como intersección del plano con la superficie ahí arriba ¿qué les quiero decir? pasar del plano al espacio es otro juego donde tal vez el el enfoque del pensamiento lateral me ayude pasar del plano al espacio es otro punto es otro punto importante para analizar y ahí es donde tienen que jugar ustedes como entiendo el espacio significa que acá tengo el zp este punto ¿qué es el zp? es la altura que tengo del punto p a la superficie los zs son alturas son cotas el zs acá está es la altura que tengo contenida en el plano sí contenida en este plano que yo dibujé acá bien el valor que tengo sobre el paralelo al eje este valor ¿qué distancia hay desde acá hasta acá? ¿cómo la llamé a esa distancia? similar a esta es pero nada más que en el otro eje ¿cómo se llama esta distancia? delta i incremento en i y esta distancia que está acá que es la diferencia de altura entre zp y zs la llamamos delta i delta zi ¿qué es delta zi? como dijimos en x delta zi es el incremento parcial de la función z debido a la variación de i debido a la variación de i o sea que tengo dos dos tipos de incrementos parciales dos tipos de incrementos parciales perdón no me tendría que haber ido dos tipos de incrementos parciales los debidos a la variación de x y los debido a la variación de i los debido a la variación de x y los debido a la variación de i ¿cómo traté de estudiar esos incrementos parciales? a través de planos y de movimientos mantuve una variable constante y modifiqué la otra mantuve una variable constante y modifiqué la otra ¿qué me dio la modificación de una variable cuando modifiqué la otra? un incremento parcial el que estamos hablando es el incremento parcial de la función z cuando se mueve delta i o sea que es el incremento parcial de la función debido a la variación i será la diferencia entre los zs y zp función incrementada menos función sin incrementar función inicial menos función final menos función inicial será f de a b más i la coordenada de la función s menos la función f de a b la función original zp estos son los dos incrementos va por ahí incrementos parciales ¿eh? profe sí Micaela en el último que estuvimos viendo ahí queda i constante ¿no? en el último que estuvimos viendo queda x constante fíjate queda este valor de x constante esto que yo veo acá es x la coordenada del punto p que es a a está acá y a también está en el valor de de s mantengo el a constante ¿eh? el otro era y constante este punto es y constante ese plano es y constante hay que leerlo escribirlo y repetirlo pero ahora debido a que los incrementos en x y en y generan variaciones de alturas en y y en x la función pasó del punto p acá estoy en el plano ahora del punto p al punto q manteniendo i constante ¿ves que estoy manteniendo i constante acá? me voy en i constante y el plano que contiene a los dos es este plano que dibujo acá este plano vertical ¿eh? ese mantiene i constante y cuando mantengo i constante se generó el delta x pero para ir de p a s mantuve x constante y tengo el plano vertical ahí está el vertical ese que veo ahí no lo voy a rayar si lo voy a rayar contiene al punto p como inicial nada otra cosa y contiene al punto s y después continúa el plano pero la intersección es precisamente esa eso vertical ahí esa pared vertical paralela a la pared del fondo esa pared vertical que tiene delta i del lado de este segmento delta i este segmento me genera en el piso del punto p que me voy a un delta x a un punto delta i que me voy al punto r y me genera un delta s o sea que la función pasa del punto p al r pasando simultáneamente por delta x y delta i al mismo tiempo delta x y delta i por lo tanto se mueve la función p se mueve delta x y delta i quiere decir que se mueve en la línea delta s se mueve en la línea delta s siendo s siendo delta s la raíz cuadrada de la raíz digo hipotenusa raíz cuadrada de los delta x cuadrada más delta i o sea que delta s es debido a la variación de delta x y delta i entonces el punto p pasó de ab a r y el r como se construye y de la coordenada a del punto p le incrementé delta x y de la coordenada b la coordenada b del punto p le incrementé delta i entonces a más delta x b más delta i y llegué al punto r coordenadas me moví en la calle dos cuadras por un lado una para el otro llegué del p al r en el espacio ahora lo veo en el espacio al p lo levanto hasta que me toque la función al r lo levanto hasta que me toque la función el p lo levanto hasta que me toque la función tengo este punto al r lo levanto hasta que toque la función tengo este punto borro el plano de atrás que me molesta porque si ya lo expliqué se aplique se aplique el delta i se aplique el delta x se aplique el delta i ahora me quedo que el p lo levanté y la función pasó del punto zp al punto zr la función pasó de este punto a este otro en el espacio por lo tanto tengo vertical acá un delta s perdón horizontal un delta s y vertical y vertical tengo algo que en la función lo voy a llamar delta z en la función lo voy a llamar delta z y que es delta z el incremento total de la función porque este delta z esta vertical que tengo ahí que va desde acá hasta acá que es la diferencia entre zp y zr lo voy a llamar incremento total de la función porque es la diferencia que tengo entre zp y zr debido a la variación de delta x y delta y ¿qué se movió acá? delta x y delta y simultáneamente al mismo tiempo entonces ahora es f de a más delta x b más delta y la función incrementada menos f de a b la función sin incrementar la diferencia entre esos dos el incremento de z entonces tengo tres incrementos delta z que se llama incremento total de la función debido a la variación delta x delta y de y de x debido a la variación de y y de x tengo un delta zx que es la variación incremento parcial de la función z debido al movimiento de x y un incremento parcial de z debido al movimiento de y ¿y cómo se mueve x? ah, x se mueve en delta x ¿y cómo se mueve y? y se mueve en delta y y el incremento de z no es lineal por eso no es igual a la suma de los dos incrementos no es lineal ¿por qué? porque es una raíz cuadrada porque es una distancia donde delta x y delta y son hipotenusa de ese triángulo delta x y delta y son catetos de ese triángulo delta s es la hipotenusa entonces el incremento total de la función es un número el incremento parcial es otro número tanto en x como en y donde me miden la variación de la función debido al movimiento de una de las variables o de las dos juntas pensemos dibujen y piensen lean esto es lo que está en el apunte ¿no? no les repetí más que lo que dijo Piscunov alguna crítica o alguna duda con Piscunov profe ¿puede volver a decir qué significa delta z de i? lo leo no solamente lo digo tengo un delta que se llama incremento de una función z debido a la variación delta x de la variable x ¿cuánto se movió x? delta x entonces esto es el incremento de la función z debido a la variación de x ¿a qué está escrito? incremento de la incremento de la función z debido a la variación de x era eso lo que se movía es eso el otro es incremento de la función z debido a la variación de i eso rojo y el otro es el incremento total de la función z debido a la variación simultánea de x y de i vamos por ahí 32 se me bajó uno 32 también son buenas pero ¿por qué se bajó uno? se me fue uno huyó bueno ¿va por ahí? a ver ¿quién se fue? bueno ¿está Copi Juliana? ¿está Copi Juliana? sí ah muy bien ¿está Mariano Mena? Tomás Moroni habló Tomás Moroni habla sí Caterina Rive ¿qué? acá estoy por aquí muy bien ¿van entendiendo? sí acá me dicen que los atoros vos muy rápido porque siempre se quejaron de eso vos muy rápido con lo que hablo y digo no vamos procesando vas procesando no a ver mi idea es que todo el mundo aprenda a ver porque hay una cuestión simple yo esto más o menos ya lo entendí dibujé ya más o menos pero ¿saben con qué está dibujado? con el paint ¿no? paint ¿más básico que eso? imposible ¿no? pero bueno no importa se transformó en una buena figura después después aparecieron otros programas más lindos para dibujar mi idea es que ustedes levanten la mano y digan para Ricardo hasta acá basta o repetirlo vamos a empezarlo de vuelta mi idea es que los 33 aprendan ¿se entienden? no yo digo aparte yo ya estoy estoy amortizado son ustedes los que tienen que aprender son ustedes estos elementos que yo les brindé de la primera clase de la segunda y las que siguen que son un par de libros para poder leer y no lean más que eso el apunte la diapos para poder entender lo básico y entender matemática es lo que tenemos que ir tratando de ir aprendiendo todas las semanas un poquito yo no les pido que sepan matemática hoy pero que aprendan mucho más en noviembre entonces vayan preguntando porque cuando sean ingenieros les va a costar preguntar porque ya tienen la firma y digo no saber va a ser complicado como ingeniero pero hoy hoy están en proceso están recién sacándose el nylon para ser ingeniero y puliendo los detalles y puliendo los detalles todos tienen potencial hay que quitarle los detalles así que pregunten frenenme si no van entendiendo frenen los incrementos totales y parciales de una función de tres variables pueden ser así si la función se mueve en delta x en delta y y en delta z es una función incrementada total es fíjense en el último renglón la función de x más delta x y más delta y z más delta y menos la función original ese se llama incremento de la función total de tres variables pero si la función solo se mueve en una variable voy a encontrarme con el incremento de la función debido a la variación de x es cuando x pasa de x a delta x y y y z permanecen constante solo se mueve la variable x en delta x y así las demás el incremento de la función debido a la variación de y es x y z permanecen constantes y pasa de y a y más delta y y ahí me queda la función incrementada menos la función inicial y así si tuviera más variables como el incremento en x en y y en z que es delta x delta y y delta z me generan ahora una variación que va en el espacio desde un punto que lo estamos llamando f0 a un punto que lo estamos llamando fi pero en el espacio este segmento está en el espacio es lo que queda formado después de pensar delta x delta y delta z por eso que el valor del incremento de w no es igual a la suma de los incrementos parciales nunca porque tiene el espacio además ese dibujito háganlo a ver si te sale más lindo que a mí primera consigna la segunda es para poder interpretar que el incremento delta w es eso y está en el espacio y esto como una generalidad siempre la matemática trabajó partiendo de conceptos incrementando los conceptos y llegando a generalidades ese es el método matemático vale para uno vale para n vale para n más uno profe entonces eso siempre va a ser una raíz la raíz de los cuadrados de esos incrementos parciales tal cual si tal cual es una raíz cuadrada el delta w es una raíz cuadrada si o sea que yo si le pongo acá la raíz cuadrada de los números cuadrados de los catetos y le saco la raíz cuadrada y tengo la igualdad hoy quedó en la desigualdad bueno nos tomamos cinco ¿quieren? ¿tomamos cinco minutos por ahí? sí profe sí porque así arrancamos con derivada tranqui un poquito más despejado con el mismo derivada es más fácil con el concepto así que ya lo tenemos así que nos tomamos cinco desactivamos audio y video volvemos menos menos diez volvemos menos diez ¿eh? bueno profe sí volvemos dale profe chau menos diez volvemos chau nos vemos chau 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 ην Gracias. 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 Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, vamos. En el apunte que usted nos dio, ese resumito, que está guanísimo, ¿no está lo de derivadas? ¿Lo va a subir después? Es cierto que no está, sí, ya lo subo, ya se lo subo. Dale, muchas gracias. Está solamente el pizarrón, ahora le subo lo de derivadas, antes de irme. Dale, gracias. Sí, es cierto, lo que pasa es que estaba revisándolo para no tener errores como el Q y el P y esas cuestiones que confunden. Porque no sé si les pasó a ustedes que cuando están estudiando algo y lo estudian mal, después es mucho más difícil corregirlo, ¿no? Porque como que en la cabeza tengo que construir un criterio y después deconstruir para volver a construir de nuevo otros criterios, primero. Y aceptar que está mal, también, me ha pasado. Sí, sí, es que es un proceso de cabeza. Yo una vez enseñé mal en la secundaria un concepto de... ¿Cómo que enseñé mal? Suelo enseñar mal también. Qué sincero consigo mismo. Porque soy casi humano. No, 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 suelo equivocarme. Perfecto Dios y los demás muy humanos. Y los criterios que tenía a los 16 los compartí hasta los 20 y a lo mejor a los 30 ya me quedaron muy viejos y ahora pienso distinto. De hecho, ahora pienso con más paciencia. Y elijo las peleas. Esta la elijo, esta no, la otra sí. Y elijo con quién me voy a pelear. Elijo las batallas. Así que un día le enseñé a los de sexto año de la secundaria, quinto, sexto año, lo que era caudal y continuidad en caudales. Que es velocidad por sección, ¿no? Yo se lo enseñé a velocidad sobre sección. Y bueno, al año siguiente lo estuve igual. Vale, ahí nomás me di cuenta y lo corregí, ¿no? No sé si al otro día. Pero al año siguiente lo estuve en mi materia, en la secundaria, y les pregunté. Riéndome de la anécdota de que les había enseñado mal en una hora libre que tenía yo para que los pibes se quedaran piolas, les enseñé una cuestión de caudal y continuidad. Velocidad por sección, yo se lo enseñé a velocidad sobre sección. Bueno, al año siguiente, la mitad del curso me dijo la fórmula mal igual. Y bueno, estaba mal. Bueno, avancemos un poco, tampoco a gran escala, pero avancemos un poco sobre lo que es derivada. Creo que ya, como vieron incremento, lo de derivada va a ser a lo mejor un poco más fácil de entender. Porque el dibujo no es tan complicado, no es tan complejo. De hecho, vamos a pensar en derivadas, y cuando hablamos de derivadas, derivar es variar, derivar es moverse. Por lo tanto, la derivada habla del movimiento de una función. Y como tengo una función de dos variables, que hace una superficie, esa superficie está en el espacio, y esa superficie que está en el espacio, en un punto, en un punto P del dominio, cuando yo lo elevo hasta la función, obtengo un Z de P, que es el punto de la función en el espacio, y por ese punto, por ese punto en el espacio, pasan infinitas rectas. ¿O no? No importa que el punto P tenga coordenadas X y Y, y que en el espacio sea X y Z, la coordenada del punto, por un punto en el espacio pasan infinitas rectas. Algunas rectas tendrán dirección del eje Y, otras tendrán dirección del eje X, otras tendrán una dirección cruzada, definida por un vector, pero en realidad pasan infinitas rectas. Todas las rectas tangentes que pasan por el punto ZP, pueden generar una derivada. O sea que en un punto en el espacio, tengo infinitos planos tangentes, en cualquier dirección, que contienen a una recta tangente en el punto, que genera el concepto de derivada. Y eso porque está en el espacio. Pero de las infinitas derivadas que tiene un punto continuo en el espacio, en el espacio, de las infinitas pendientes que yo me voy en el espacio para... Hay dos que son las más importantes, que se llaman derivadas parciales. Una es la derivada parcial en la dirección X, y la otra es la derivada parcial en la dirección Y. Y después, cualquier otra derivada recta tangente en un punto contenido en un plano tangente que genera una pendiente en cualquier dirección, esa se llama derivada direccional. Hay dos que son importantes, las derivadas parciales, y las demás se llaman derivadas direccionales. Las parciales son las que contienen la dirección de los ejes X y Y. como la matemática tiene... Punto aparte, punto aparte. Como la matemática tiene un método para calcular derivadas, y es el mismo método que en análisis 1, lo vamos a aplicar de esta manera para aprender lo que son las derivadas parciales. Tengo contexto de partida. Condiciones iniciales, una función Z, un punto P, X, 0 y 0, en realidad, condiciones iniciales P de AB. En el plano esto está aquí, punto P, en el dominio, que tiene coordenadas A y B. Manteniendo Y constante, manteniendo Y constante, no está escrito en ningún lado eso, pero es... Ah, no, sí, acá está escrito, miren. Manteniendo Y constante, se incrementa X en un delta X. Por lo tanto, la función, el punto P, el punto P, de coordenadas A y B, pasa al punto Q, porque incrementé el A en un delta X para llegar a X. Por lo tanto, en el espacio, el punto P pasó a ser el ZQ. El ZP tiende a ir al ZQ. Y tengo el incremento de Z debido a la variación de X. ZQ menos ZP. Que sería la función incrementada menos la función original. F de X más delta X, ahí tengo la función incrementada solo en X. Y, menos F de X cero y cero. Por lo tanto, si yo digo que la derivada es la variación de la función debido a la variación de alguna variable genérico, derivada de F con respecto a B quiere decir esto, derivada de la función con respecto a la variable B, a la modificación de la variable B. Esto es el límite del incremento de la función debido al incremento de la variable B cuando la variable B tiende a cero. Esa es la definición de derivada. El límite de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. que si existe como número real eso es la derivada de la función en un punto. Entonces, para, ocurre que el Z pasa de Zp a Zq cuando delta X pasa de X de A a X más delta X. O sea que la función incrementada es F de X cero más delta X y cero menos F de X cero y cero sobre delta X. Esto es el límite cuando tomo límite que delta X tiende a cero es el límite del cociente incremental debido al incremento de la función debido en X sobre delta X. Y si existe esto se llama derivada parcial de la función con respecto a X. Derivada parcial de Z con respecto a X. Bien. Y digo más con respecto a esto. La nomenclatura de la derivada parcial que hicimos este procedimiento tengo la función la incremento en delta X obtengo el incremento de la función debido a X lo divido por el incremento delta X hago que delta X tiende a cero en el límite y si eso existe se llama derivada parcial. Bien. La definición entonces es el límite de este cociente incremental cuando delta X tiende a cero. Y les dije ¿qué pasa con la nomenclatura? Este símbolo es jacobiano debido a Jacob los jacobinos los jacobinos era un grupo de matemáticos que estuvieron en Cambridge hace muchos años 1600 al 1700 que quedaron que se peleaban con los era Jacob era Lawrence era Newton después y a Newton le decían que era jacobino era un grupo que tenía el conocimiento en Inglaterra del 1700 y bueno estaban en la pelea pero este símbolo es Jacobo no es un delta más bien es una J Jacobo derivada parcial de Z con respecto a X digo lo puse así para que vean donde está la deformación del delta Jacobo bueno entonces este es el incremento ahora cuando yo veo ahora vamos a la derivada parcial de la función pero en Y en Y X permanece constante un plano un plano X constante es este plano que tengo dibujado ahí que es este plano rojito que quedó ahí pendiente que tenía un P lo incrementé un delta y pasó a R tengo el ZP y tengo el ZR luego hice que delta y tiende a cero por lo tanto el punto R tiende al punto P y cuando el punto P tiende al punto R va pasando por sucesivas transformaciones primero rectas secantes de un ángulo determinado después rectas cada vez más secantes de un ángulo que va tendiendo a ser beta hasta hasta encontrarme a rectas tangentes en el punto P cuando la recta es tangente en el punto P en el límite eso se llama derivada parcial de Z con respecto a Y en el punto P fíjense que acá no expliqué lo mismo que la otra vez que en la página anterior porque en la página anterior decía yo tengo un Z un punto del dominio P de coordenadas A y B incremento delta Y manteniendo X constante por lo tanto la función pasa del punto P al punto R encuentro el incremento de Z debido a la variación de Y ZR menos ZP para X constante hago la definición de derivada como el límite del cociente incremental de la función debido a la variación cuando el incremento tiende a cero formulo el cociente incremental y si esto existe cuando tome límite es la derivada parcial de la función debido a Y o con respecto a Y en el punto digo este procedimiento es análisis 1 para encontrar derivada pasos para encontrar derivada tiene una parte que es concepto inicial de donde parto tiene una segunda parte que es desarrollo y una tercera parte que es la definición de lo que es la derivada parcial y en el gráfico se ve clarito no pueden decir que en el gráfico no se ve claro porque estamos en el órgano sino hay muchos meros los gráficos para que puedan entender ustedes todo esto y en el gráfico se entiende la recta tangente en un punto tiene un ángulo dependiente beta la tangente trigonométrica de ese ángulo beta es numéricamente igual a la derivada parcial de la función con respecto a Y pero por una construcción geométrica la derivada es una tangente ¿no? la derivada es una tangente trigonométrica de un ángulo no la derivada es un cociente incremental que el número de la tangente trigonométrica de un ángulo pero no de cualquier ángulo sino del ángulo que forma la recta tangente en un punto y no de cualquier punto sino tampoco en cualquier plano sino un plano paralelo al equ o paralelo al E me da igual numéricamente a la derivada direccional de Z con respecto a Y o de Z con respecto a X pero son cosas diferentes una tangente es un un número un número una derivada también es un número si son iguales entonces digo que la derivada es el número igual al número de la tangente pero no no es que la derivada sea una tangente bien geométricamente entonces el cociente incremental tiene la recta tangente que va del punto ZR ¿ves? va del ZP pasa por ZR y forma un ángulo épsilon la tangente de esta recta secante porque pasa por dos puntos ZP y ZR la tangente de esta recta secante es el cociente incremental ahora cuando ZP tiende a ZR delta I tiende a cero el ángulo épsilon tiende a ser el ángulo beta entonces la derivada de la función en el límite es igual a la tangente de beta o sea que una derivada parcial en I estamos viendo es la tangente trigonométrica del ángulo beta que forma la tangente geométrica en ese punto en ZP en ZP y en I digo eso es en I y en X igual en X igual la derivada de la función ZX con X derivada de Z con respecto a X es la tangente trigonométrica del ángulo alfa y cuál es el ángulo alfa el que forma la recta tangente con el eje del plano XY y digo así como lo analizamos y esto es derivada parcial su interpretación geométrica así como lo analizamos para una de dos funciones la vieron que entender derivada cuando yo entendí primero lo que era el incremento de la función en cada una de las variables es más fácil digo porque cuando acá digo el incremento de la función en X sé lo que estoy hablando porque ya lo entendí entonces la derivada parcial de la función en X sigue siendo el límite del cociente incremental de la función en X con respecto al incremento en X cuando X delta X tiende a 0 ¿sí? perfecto entonces ya lo analicé ahora para dos direcciones de las infinitas que pueden pasar por el punto P de las infinitas direcciones que pasan por el punto P lo analicé para la derivada de la función en X y le dije que esto era la tangente del ángulo alfa lo analicé para la función en Y la derivada de la función con respecto a Y y dije que era la tangente del ángulo B y si la función tuviese más variables o sea que vamos a forma genérica más variables esto es genérico yo les diría que la derivada de la función con respecto a X de una función de tres variables X y Z es igual al límite del cociente incremental cuando el incremento de la función debido al incremento de X para el incremento de delta X que tiende a cero y eso geométricamente es la tangente de ángulo la derivada parcial de la función con respecto a Y es la tangente de beta cuando el límite del cociente incremental del incremento de la función con respecto a Y para el delta Y que tiende a cero si existe la derivada bueno y lo mismo para la tangente de gamma si la función tuviese más variables en forma genérica más variables estamos ahí qué bueno pregunta ¿cómo la ven hasta ahí? 31 huyó uno más huyó uno más hoy ¿qué pasa? 31 32 33 nos contamos todos estamos de vuelta como en el NIS pero me huyó uno es la palabra derivada ¿qué? es la palabra derivada huyeron por la palabra derivada ¿qué vieron en el práctico estos días? esto vamos es bastante distinto en el práctico o sea sí hacer los ejercicios claro pero vimos hasta ya vimos derivados parciales y también vimos diferenciales diferenciales bien bien ya vamos a llegar a eso no se preocupen yo quiero que lo vayan entendiendo también igual vimos tanto así por el hecho de que la semana que viene el lunes no hay clases porque se haría ah ustedes no tienen clases el lunes claro pero el miércoles claro entonces dijo que íbamos a ir más rápido así no perdíamos la clase el lunes eso eso porque el lunes no tiene no es cierto no hay actividad bien sí por suerte vamos a descansar un poco vino mi hijo el más grande el otro más chico está estudiando está arquitectura último año yo creo que le quedan tres materias para el año que viene y rendir también unas cuatro tres y este también a este le quedan ahí estudió la tecnología está a menos cinco pero parece que viene a menos cinco hace rato no quiere terminar de rendir pues estudia trabaja mucho trabajando en serio trabaja mucho pero ahí están a punto de bueno vimos un tema fácil y uno difícil ahora recién vimos el fácil nos queda el tema difícil el tema que tenemos que pensar pero antes de pensar en esto dice teorema del valor medio que es el último tema que voy a ver por hoy ya les aviso a los amenazos que es el valor medio para ustedes que es el teorema del valor medio a ver cuéntenme cuéntenme en dónde están parados ustedes con el teorema del valor medio y yo voy a poner una hoja en blanco para un pizarrón en blanco a ver cuéntenme no pude poner una hoja en blanco recién qué es el teorema del valor medio ¿alguien se acuerda del teorema del valor medio? ¿no? era el teorema de Lagrange pero no me lo acuerdo va por ahí teorema de Lagrange sí y el teorema de Lagrange ¿qué decía el teorema de Lagrange? se colgó la computadora ¿ustedes me escuchan? sí, pero no me deja poner una insertar una diapositiva no, no me deja bueno ¿qué dice el teorema de Lagrange? a ver que había un punto de la tangente o sea iba a haber un punto en la recta de la tangente que se hicieran paralelas a la secante o sea iban a quedar las dos rectas tanto la tangente como la secante paralelas ¿todo el mundo entendió de Lagrange lo mismo el teorema de valor medio? ¿eh? ¿todo el mundo entendió eso? ¿lo que dijo Micaela ¿era? ¿no? sí así nos explicaron ¿está mal? sí está perfecto no, no, no el tema es si todo el mundo entendió eso sí, sí, eso así lo vimos geométricamente y analíticamente bien, bien a ver voy a voy a a dibujar y a pensarlo como como ustedes me lo están diciendo que me gusta esa idea de pensar eso y voy a voy a voy a compartir una pantalla con un pizarrón en blanco a ver si es cierto que ven un pizarrón en blanco ustedes ¿sí? ¿ven un pizarrón en blanco? sí, profesor bien el teorema del valor medio es lo que ustedes me decían el Lagrange Lagrange fue otro gran matemático ¿no? y los Lagrange los Lagranjes fueron los que empezaron a desarrollar los teoremas de valor medio y el teorema de valor medio tenía en el para el cálculo de una variable yo decía tengo una función y igual f de x ¿eh? tengo una función y igual f de x que su gráfica es esta que en un intervalo a b en un intervalo a b donde la función primero el intervalo es cerrado donde la función es continua y derivable en todos sus puntos así de más o menos decía el teorema ¿no? y cuando yo lo estudiaba le ponía estos símbolos ¿no? era y igual f de x en un entorno cerrado a b continua y derivable para poder interpretar lo que estoy diciendo existe un punto c ¿no? tal que f prima de c es igual a f de b menos f menos f de a sobre b menos a eso es lo que me decía Lagrange ¿qué me quería decir Lagrange? yo lo analizaba por partes f de b menos f de a es la resta que hay entre las funciones entre las funciones valuada en a y la función valuada en b por lo tanto es este segmento que está aquí acotado y eso me da el incremento de la función f de b menos f de a ¿qué es b menos a? b menos a es la diferencia que tengo delta x entre el punto a para llegar al b es b menos a o sea que delta x es b menos a si quieren pueden ir copiando o sacándole una foto al final ¿pero saben por qué es bueno copiarlos? porque van resonando a medida que van escribiendo ¿qué es el punto c? y es un punto que decía Lagrange que existía un punto c que estaba comprendido entre y ahí sí tomaba los límites como valores entre a y b un punto c entre a y b acá cualquiera c donde la derivada de c es esta recta tangente el valor de la tangente de esta recta tangente es igual a la pendiente de la recta tangente digo la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante que forma el punto b y el a o sea que esto me decía porque me decía que f' de c era tangente de alfa y el cociente incremental era tangente beta y me decía que alfa era igual a beta por lo tanto las tangentes eran iguales y el cociente f de b menos f de a sobre b menos a era igual a f' de c al concepto inicial pero bien eso lo entendían ustedes ¿no? fíjense que ahora que estamos hablando y que estamos diciendo que la recta tangente era igual a la pendiente de la recta secante porque son paralelas ahora estoy como repitiendo ese uno de los teoremas derivables Rue, Lagrange Cochise era otro de los teoremas derivables como que lo leo y lo escucho de nuevo y voy entendiendo de nuevo más cosas ¿no? ¿sí? ¿no les pasó recién eso? como que che, tan fácil era así era nada más esa sensación de esto lo vi y ahora me está como resultando más fácil más simple bueno tendríamos que llegar a esa sensación entonces ahí iríamos creciendo en el pensamiento porque lo voy leyendo y releyendo eso se llama eso yo voy a escribir a Lagrange como y acá viene lo importante voy a escribir a Lagrange como la derivada de la función en un punto intermedio por B menos A igual a F de B menos F de A según la O o voy a decir la derivada de la función en un punto por el incremento delta X porque B menos A es el incremento delta X es igual al incremento de la función delta F o no porque F de B menos F de A no es delta F es decir que lo puedo ver así o lo puedo ver pensado como derivada de la función en un punto intermedio por delta X derivada de la función incremento de la función ¿está bien? ¿se entendió? yo voy a aplicar voy a aplicar eso que recuadré al final de Lagrange porque a mí me interesa eso si le sacan una foto es análisis 1 esto si no le sacan una foto window print dejo de compartir esto ¿se sacaron una foto? ¿lo precisan que lo deje a esa pantalla? si no es lo mío por el grupo por eso ah muy bien bueno bueno lo entendieron esa parte ¿no? ahora voy a voy a volver a la presentación que estábamos viendo antes lo puse de vuelta no lo puse de vuelta no estoy compartiendo nada este voy a abrir nuevamente la clase de hoy el internet debe estar complica lo tuto el internet de hoy me parece pero vuelvo a la clase de hoy para estudiar esto de Lagrange y diferencial y ya llego ya llego tranquilo quiero que siga abriéndose vamos por ahí estoy compartiendo ¿no? no bien ahora comparto este y vamos por ahí está eso es lo que tenemos que enseñar ahora y releer esto teorema del valor medio pero para funciones de dos variables y diferencial de la función teorema del valor medio y diferencial de la función ¿no? vamos a ver vamos a partir de una función y acá vamos al mismo criterio de hace un ratito ¿de dónde parto? y z z f y un punto p del dominio de esa función la función z la veo acá en el gráfico es esa función y si veo el punto p lo veo en el otro gráfico que es el entorno del punto p voy a hacer lo mismo que hice cuando hice integrales de p me muevo a q con un delta x manteniendo y constante manteniendo el y constante y de p me muevo hasta s incrementando un delta y porque antes había incrementado un delta x para llegar tanto al punto q manteniendo y constante o llegar al punto s manteniendo x constante ¿se entendió eso? hasta ahí vamos esas son las condiciones iniciales del problema mío tengo el punto p incremento en delta x y llego a q manteniendo y constante tengo el punto p en ese entorno reducido del dominio llego a delta s a s incrementándolo en y por lo tanto o directamente hago de p a r habíamos dicho incrementando delta x y delta y al mismo tiempo simultáneamente y ahora sí se incrementaba en delta s miren todo lo que podemos hablar de ese no 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 no